¿Os acordáis que hace muy poco recuperé mi cuenta de ayuntamiento nivel 8 y la subimos a ayuntamiento 9? Bueno, pues es que me he fijado que ahora todo está baratísimo en Clash of Clans. Mejorar el muro a nivel 9 ahora vale 100.000 monedas de oro o de elixir y antes valía un millón. Por no hablar de la mejora del muro a nivel 10, que antes costaba 2 millones y ahora es 10 veces menos. Todas estas rebajas me hacen pensar, ¿podemos mejorar en un solo vídeo todo el muro de ayuntamiento nivel 9? Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Aquí estamos con la cuenta, pequeña cuenta de Alvarito. Y como veis, no he jugado demasiado, os soy completamente sinceros. Me he puesto durante esta semana a jugar y mirad, ayer mejoré todos los cañones con los 4 obreros que tengo ahora mismo libres. Entonces pues 1, 2, 3, 4, me queda el cañoncito de aquí de arriba. Y antes de ayer hice lo mismo con las torres de arqueras, ¿vale? Y por eso hay 4 torres de arqueras que están mejoradas. Esta, esta, esta y previamente la de por aquí abajito. Y lo mismo hice con los morteros, lo mismo hice con los antiaéreos. O sea, básicamente cada día mejor una defensa y no me cuesta nada conseguir los recursos. Esto me hace pensar, oye, como ahora todo es tan barato, verdaderamente podríamos en un solo vídeo hacer cosas tal que así. O sea, esto pensad que sería impensable antes, ¿no? Pero directamente seleccionas un muro y mira, ya hemos mejorado una fila de muro entero. Ya hemos mejorado completamente un nivel. Lo mismo puedo hacer con este otro, ¿vale? O sea, de hecho, empiezo yo aquí así súper a saco y en verdad pues ya os digo que mi expectativa o mi idea sería terminar a lo largo del vídeo del día de hoy. También quiero acabar de mejorar los héroes y demás porque, pues bueno, estoy intentando avanzar todo lo que puedo con ellos. Fijaos que mi reinita arquera está por aquí. Le quedan 9 horas todavía de trabajo, pero la vamos a levantar. ¿Por qué? Porque yo quiero utilizar mi reinita arquera, que ya es una reinita arquera de nivel 17, que a ver, no es que sea muy alto, pero oye, a mí me hace ilusión teniendo en cuenta que hace unos meses... A ver, iba a decir que ni siquiera tenía reinita arquera, a ver, ni siquiera tenía esta cuenta, ¿sabes? Porque la acabo de recuperar ahora, ¿no? Pero bueno. Voy a mejorar los muros así de uno en uno porque es que como es tan barato, verdaderamente me da hasta gustito, ¿sabes? El ir haciéndolo así poquito a poco. A ver, un momento, señora torre, no se mueve usted. Creo que ya está todo el muro por este lado. O sea, ni me he dado cuenta de cuántas piezas de muro hemos mejorado en el vídeo. Sí que sé que me he quedado ya sin elixir rosa. Esto ya no puedo seguir avanzándolo. Voy a gastar todo el elixir rosado, ¿vale? Así, nos quedamos secos, nos quedamos a cero. Pero ahora mismo, o sea, literalmente solo me falta esto. ¿Vosotros sabéis lo que a mí me costó tener todo el muro de ayuntamiento nivel 9 mejorado? En su día eran horas y horas de farming que ahora se han reducido a nada, pues unas semanas. De hecho, señora reina, ha sido usted gemeada porque ha sido elegida para jugar con nosotros. Vamos a hacer unos cuantos ataques. Esta es una reina del nivel 17, la mía es del nivel 18. O sea, que esta es una base que además la siento bastante completa. Vamos a hacer un ataque con solo montapuercos. Entonces, a ver qué tal se nos da con montapuercos. Ya sabéis que la clave o lo fundamental o lo principal es de alguna manera eliminar a los héroes enemigos. Entonces, para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Mirad, tiro la reina arquera en este punto, ¿vale? Vamos a jugar aquí las sanadoras y voy a jugar aquí un dragoncito. Ahora el cañón doble se centra en la reina arquera. Perfecto, maravilloso. Pues mira, vamos a abrirle por aquí un poquito de espacio. Vamos a tirar aquí al rey, ¿vale? Ayudar a que la reina entre al centro a este compartimento, ¿vale? Porque de aquí la tenemos que dirigir un poquito más hacia adelante. El rey que ahora está empezando a recibir un poquito de unas cuantas galletas. Así que vamos a tener que ayudarla. Y cuando acabe la reina con esto... Vale, perfecto. Pues mira, aquí vamos a tirar otros rompemuros para que, pues bueno, de alguna manera vayan llegando. Fijaos que aquí esto no me está gustando porque me está golpeando a las sanadoras. Voy a tirar la rabia y ya hemos conseguido acabar con el antihéroe. He perdido bastante. De todas formas, debo decir, no hay castillo. O sea que ahora lo que podemos hacer es directamente cuando os venga la reina arquera enemiga. Vamos a tirarle aquí un venenito de estos aquí. Y ahora tal y como está la situación, pues ya es un buen momento para atacar con los montapuercos. Vale, aquí todos los cerditos que vienen por este lado. Así que yo los voy a atacar por aquí. Mi reina arquera está ahí como medio empanada, ¿sabes? Y yo lo que quería era que, bueno, pues que de algún modo acabase con el rey bárbaro. Y no sé, como que se me ha medio despistado. Ya ni siquiera estoy aprovechando bien el veneno, lo cual no me gusta nada. Vamos a tirar aquí otra curación. Y voy a ir lanzando pues las arqueritas en aquellos sitios donde más me puedan ir haciendo falta. Vamos a curar aquí a este último grupo. ¡Ay! Se me han quedado fuera para la ballesta. Vamos, entrad, 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 curaos. Que se curan ahí un poquito. No tengo demasiados montapuercos ya con vida. Lo que pasa es que, claro, no estoy queriendo utilizar el castillo, en verdad. Igual sí que tenía que haber utilizado el castillo, el castillo. O igual sí que todavía estoy a tiempo de utilizarlo. Vamos a ver, porque las sanadoras ahora están curando a los cerditos. No me quedan demasiados. Tampoco le quedan a él muchos edificios. Creo que me la voy a jugar sin gastar el castillo. Va, sí, sí, sí voy a usar el castillo. Sí voy a usar el castillo porque si no el centro de la aldea no lo voy a poder limpiar. Y ya que, total, voy a tener que pedir un veneno, pues tiramos ya con todo. A ver, en una aldea de Ayuntamiento 9, Maxel, prácticamente. Viendo un poquito todo lo que hay, igual sí que me daba tiempo. Lo que pasa es que el Ayuntamiento y el castillo me habría costado un poco. Directamente lo gastamos y pedimos más tropas a nuestros compañeros de clan que también les ayudará para hacer las nuevas misiones del nuevo pase de batalla. Pase de batalla que en esta temporada viene también con no solo las skins, sino, además, un combo con las 4 skins temáticas que irán saliendo luego individualmente. Igual que tenemos la del Repintor, pues saldrán las skins individuales más adelante. Pero si las queréis todas en combo, lo podéis pillar aquí. Os agradezco un montón. Si hacéis cualquier compra que en la C de Creador de Contenido, utilicéis el código Álvaro845 porque apoya un montón el contenido que hacemos en el canal. Y como digo, fijaos que tengo bastante elixir oscuro que puedo utilizar para seguir mejorando la reina arquera. El Río Álvaro como que de repente he dejado de priorizarlo mucho y, no sé, a veces me siento mal. Vamos a lo que hemos venido porque nosotros, recordad que estamos aquí para mejorar, vamos, para mejorar todo el muro en este vídeo y no podemos tampoco desviarnos mucho de lo que es nuestro objetivo principal. Entonces, yo aquí ya coloco las dos filas. Fijaos que me he quedado ya ahora un poquito más tieso de oro y delixir. Pero bueno, pues ahora directamente lo que hacemos es lanzar más ataques y recuperar parte de los recursos que nos hemos gastado. Fijaos esta base, esta es una base un poquito más denigrante, aunque cuidado porque las ballestas están en modo tierra y la ballesta hace muchísimo daño. La reina arquera ni siquiera está activa, o sea que vamos a tener una entrada muy cómoda dentro de esta base y además, sobre todo, estoy viendo que las defensas son de nivel muy, 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 muy bajo. Es lo que tenéis que tratar de evitar cuando hagáis vosotros vuestras aldeas, ¿vale? O sea, quiero decir, no tenéis que dejar que vuestra aldea sea tan, 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 tan denigrante, ¿sabes? En el sentido de que esto es una base que las defensas no están apenas mejoradas, ¿sabes? Es como demasiado básica. Quiero que la reina arquera entre por este, por este pequeño compartimento, o bueno, si no, directamente la voy a, la voy a abrir por aquí. Uy, han muerto mis rompemuros directamente por, por el impacto del mortero, porque es un mortero que, que está chetadillo, vale, no pasa nada. Creo que ni siquiera debería ser necesario el gastar el, el hechizo de rabia, aunque bueno, todavía no he conseguido realizar la apertura. Fijaos que ya viene el rey bárbaro enemigo, la reina arquera que está pegándose con la ballesta, pero como solo le está pegando la ballesta, pues tampoco me preocupa demasiado. Ahora si os dais cuenta, como la reina arquera va a ir hacia abajo, vale, va a matar al rey bárbaro, este antiaéreo así, pocho, que está ahí como medio en reparación y demás, yo puedo lanzar el ataque de los montapuercos ya directamente por este lado, ¿sabes? O sea, directamente si lanzamos ahí un grueso de, de cerditos y de montapuercos, con esto tenemos, tenemos una buena entrada en la base. Fijaos que la reina arquera está tanqueándose todo, ahora van a venir hacia, hacia esta zona, los montapuercos, así que tampoco hay que preocuparse en exceso. Vamos a tirar aquí un mago, para que la reina arquera no, vamos, ni se le ocurra venir hacia esta zona, hacia estos edificios, ¿o es? Yo quiero que vaya al centro, porque en el centro es donde más me puede ayudar. Bueno, pues viendo cómo está, cómo está avanzando esto, la reina arquera ya la tengo colocada en el medio, así que me voy a colocar aquí el otro. Me sobra un hechizo de, un hechizo de rabia que, a ver, es que esta base, es que esta base, bros, era demasiado, demasiado sencilla. La aldea muy sencillita y, sobre todo, estas bases fáciles, lo que podéis hacer es aprovecharlas para planificar con calma, sin estar estresado porque os vayan a matar a la reina y demás, para planificar con calma por dónde se van a mover vuestros montapuercos cuando empecéis a hacer estos ataques, ¿vale? En este momento yo recibo, tengo también el bonus estelar, que lo voy a canjear, ¿vale? Tengo, tengo mucho acumulado aquí en la tesorería, así que vamos a canjear todo esto y vamos a, a, a lo primero, a hacer más ejército y lo segundo, vamos a completar nuestro muro, ¿vale? Bueno, creo que ya no debería quedarme demasiado, demasiado muro por hacer. A ver, si nos vamos aquí a la base, editar distribución y decimos recoger todo, nos quedan cuatro muros por hacer, o sea, solo nos quedan cuatro muros por hacer. O sea, nos quedan estas cuatro piezas de muro y ya está, cuatro piezas de muro y se ha acabado, chavales. Es que no me lo puedo creer que hagamos esto en un solo vídeo, ¿vale? Esto, esto es muy loco, ¿eh? Uno más. ¿Sabéis por qué digo esto? Porque yo recuerdo que en su momento a mí me costó muchísimo el completar todo esto, he alcanzado el límite de invitaciones, no pasa nada. Estoy en un clan súper inactivo, likes y lo leyes, creo que estoy yo solo, yo conmigo mismo. Y esto en verdad es muy, muy loco porque ahora mismo yo tengo cinco obreros disponibles, ¿vale? Mejorar la reina arquera me cuesta 38.000 y mejorar el rivalero me cuesta 31.000. No me he comprado el pase de batalla todavía, entonces serían 69.000 lo que me cuesta. Es decir, tengo recursos suficientes como para mejorar el rey y la reina al mismo tiempo y sin duda es lo que vamos a hacer porque es lo que más nos está faltando por mejorar en este ayuntamiento nivel 9 y hasta que no tenga todo al máximo no quiero plantearme el hacer el cambio ayuntamiento nivel 10, ¿vale? Ayuntamiento nivel 10 que es un cambio que va a tardar solo dos días y medio, es decir, ya ni siquiera es una semana lo que tengamos que esperar. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser empezar a gastar el oro. Como voy a emplear dos obreros en los héroes, pues vamos a empezar a completar lo que nos falta, ¿vale? Es decir, nos falta esta torre de arqueras, nos falta también el cañón por aquí para tener ya todos los cañones al máximo. Todas las torres de arqueras ya quedarían al máximo a excepción de esta chiquitita de aquí que, bueno, pues esta necesita como más trabajo. Pero antes lo que vamos a hacer va a ser gastarnos en la torre de magos para mejorarla a nivel 5. Ya os digo que la torre de arqueras a esta tendremos que ponerle un poquito de mimo, ¿vale? Solo tarda 10 horas, pero bueno, igualmente está muy chiquita. Vale, la torre de magos que la vamos a poner aquí a mejorar. Con esto nos queda ya la base bastante ya equilibrada, ¿vale? Fijaos que este Tesla, estos cohetes de defensa y esta torre de arqueras quizás sean las defensas ahora mismo que están más en peor nivel o en relación con todo lo demás. Pero quitando eso, ya la base tiene una forma y una estructura que nos hace que estemos ya planteándonos. A ver, faltan todas las trampas, ¿eh? Que esto abulta mucho aquí, pero en verdad no es para tanto. Entonces, esto hace que ya empiece a plantearme, es decir, oye, no falta tanto para subir a nivel 10. Y hace nada que tenemos la base en ayuntamiento nivel 9. A ver, ojo, ¿eh? Porque también tenemos que venir al laboratorio y en el laboratorio nos quedan cositas por mejorar, ¿vale? Voy a poner a mejorar o los bárbaros o los duendes, seguramente los duendes, para poder hacer super duendes cuanto antes. Creando eso, la mayoría son tropas de elixir oscuro que, bueno, pues, a ver, me faltan algunos niveles. Este nivel de montapuercos sería interesante, pero ahora para mí es prioridad absoluta el tener a los héroes a nivel 30, que es lo máximo que permite el ayuntamiento 9. Pero bueno, vamos a hacer una cosa que espero que no sea mucha calentada. Vamos a atacar una base de ayuntamiento nivel 10, ¿vale? No está a máximo de ayuntamiento nivel 10 porque, a ver, nosotros también estamos bien chiquitos, ¿vale? Pero sí que está al máximo de ayuntamiento 9 y tiene parte de las nuevas defensas de ayuntamiento nivel 10. Con lo cual, es una base que podemos considerar, pues, bueno, digamos que más fuerte de lo que podríamos permitirnos o deberíamos permitirnos nosotros. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser comprobar, no tiene castillo, ¿vale? Perfecto, lo siguiente que vamos a hacer, la reina arqueora la vamos a matar con nuestro rey bárbaro, ¿vale? Entonces, para ello, directamente lo que voy a hacer va a ser aquí, voy a lanzar a este y esto por aquí, ¿vale? El mago debería ayudar, fantástico, maravilloso, tremendo, tremebundo el rey. Y vamos a gastarle la habilidad y por aquí vamos a tirar a la reina arquera y las sanadoras, ¿vale? Esta va a ser nuestra idea inicial de Queen World. El cañón que debería caer ahora, ¿vale? El mago ha sobrevivido, lo cual es muy bueno porque, bueno, vamos a poder utilizarlo y emplearlo un poquito más. Vamos a dejar que la reina arquera siga progresando. Me agradaría que elimine este antiaéreo de aquí. Pero bueno, nosotros por donde vamos a entrar va a ser por este lado. Así que voy a ir lanzando ya directamente los rompemuros, vaya, por Dios, necesitaba uno más. Así que tengo que esperar ahora un momentito a que este cañón se distraiga con mi reina arquera. A ver, tengo que quitarme ese inferno, ¿vale? Y ese inferno me va a costar un poquito de disgusto, ¿eh? Ya os adelanto, pero bueno. Esto va a ser complicadillo, ¿eh? Ya os lo adelanto, pero bueno. Vamos a soltar esto aquí, la reina arquera que está haciendo el mongolo. Ahora tengo unas arqueritas que me van a distraer ahí un poco. Claro, por supuesto. Primero mata todo lo que puedas y luego la torre inferno. De verdad que no entiendo nada, tío. Mi reina va a morir, claro, lógicamente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con los montapuercos. Me debería haber guardado algún montapuerco para un poquito más adelante. Pero bueno, aquí por lo menos ahora las sanadoras se van a juntar y van a empezar a curar a mis cerditos. Entonces, pues bueno, pues mira, eso que llevamos ganado. Vamos a dejar que los cerdos sigan avanzando. Aquí ahora me van a reventar por todo el daño que voy a ir recibiendo de este lado. Vale, y aquí tenemos que tirar un veneno para que ese rey bárbaro tampoco nos haga demasiada pupa. Y aguantamos un poquitín más antes de tirar aquí el último hechizo de curación. Vale, voy lanzando magos, ¿eh? Porque esto no sé yo qué tal nos va a salir. Si se quitan al rey bárbaro, yo diría que sí, tío. Yo creo que sí. Yo creo que nos hacemos el 100% contra una base de ayuntamiento nivel 10. Creo que estamos cada vez más preparados para el plantear estos ataques. Esta choza no me va a trolear. Y me queda aquí un almacén de elixir oscuro. Que me interesa muchísimo este recurso, ya lo sabéis. Pero esto es un pleno a una base de ayuntamiento nivel 10. No max, ¿eh? Lógicamente, porque claro, nosotros somos un ayuntamiento nivel 9 ni siquiera maxeado. Porque los montapuercos no los tengo a nivel máximo de ayuntamiento 9. O sea que este nivel de ayuntamiento, ayuntamiento 9, ya para nosotros no tiene misterio. ¿Vale? Creo que ya lo tenemos bastante controlado y bastante interiorizado si somos capaces de hacer ataques como este. O sea que digamos que estoy contento. Bueno, no sé si me he venido arriba, pero voy a atacar sin castillo porque no quiero tener que haceros esperar. Sí que es cierto que esta base, como estáis viendo, no tiene tampoco las cosas ahí súper mejoradas. Entonces, bueno, pues como no las tiene mejoradas, no es nuestro problema. Así que podemos intentar hacer una buena incursión, ¿vale? Directamente vamos a soltar a la reina arquera por este ladito. Voy a tirar aquí un dragoncillo, también un mago, ¿vale? Porque como la torre de arqueras está así como medio distraída, así puedo ayudar a la reina arquera a limpiar, ¿vale? Ve dragón que me va a poder tanquear aquí por este lado, ¿vale? Fantástico. Vamos a ir abriendo a la reina arquera. No quería abrirla por ahí exactamente, pero ya que han abierto por ese lado, pues entramos por ahí. No pasa absolutamente nada. A ver, veamos. Reina arquera que ya está al centro de la base. Vamos a tirar aquí el hechizo de rabia para aguantarle la habilidad a nuestra reina. Nos está pegando también la ballesta. Vamos saltando el rey bárbaro. Fijaos que sale un dragón. No quise justamente pedir castillo. ¡Hostias! ¿Habéis visto qué hostia me ha metido el dragón? Mátalo, 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 mátalo. Que no vuelva a disparar, que no. Tío, no he querido gastar antes el hechizo. O sea, no he querido pedir castillo para pedir el veneno. Y casi me revientan, chaval. Vamos directamente a atacar con los cerditos. No quiero gastar muchos ahora porque lo que quiero es que se junten de algún modo en torno a este lado de aquí. La torre de magos, que ahora es la que más daño me puede hacer por este lado. Como estáis viendo, los cerditos que van a seguir avanzando. Sería bueno, de todas formas, aquí que hay una bomba gigante, vamos a curarlos. Y digo, ir lanzando algún mago por aquí para que vaya limpiando sobre todo todo lo que nos vamos encontrando por este lado. Voy a tirar aquí un esbirrillo, que dado que esto pues es así como todos son defensas terrestres, pues puedo aprovechar. No está muy bien construida esta base, de todas formas os diré. Vale, pues nada, tiramos todas las tropas de apoyo que tenemos por aquí. A ver, era una base de Ayuntamiento 9 que la muralla la tiene al máximo porque ya habéis visto que no cuesta nada mejorar la muralla. Bueno, no cuesta nada, cuesta muchísimo menos que antes. Pero, sin embargo, luego las defensas no las tenía muy mejoradas. Que creo que es una cosa que debe ser bastante común ahora mismo dentro de Clash of Clans. Antes lo habitual era que la gente no tuviera la muralla y tuviera las defensas súper chetadas. Pero claro, ahora como han rebajado tanto el precio del muro a estos niveles, ¿vale? Que Ayuntamiento 9 ya se considera Ayuntamiento de nivel muy bajo. Cuando yo empecé a jugar, justamente estaba metiendo el Ayuntamiento 9, con lo cual era lo más alto. Pues claro, la situación cambia muchísimo. Pero bueno, fijaos, me queda ahora mismo el Elixir Oscuro completamente lleno. Así que creo que lo suyo y lo procedente sería poner a mejorar a la Reina Arquera. Fijaos que me queda todavía la mejora del Rey Bárbaro. Me van a sobrar 16.000, si no he contado mal, 16.000 de Elixir Oscuro para poder utilizar. Entonces no sé si con estos 16.000 podemos mejorar algo aquí. Diría que no. Así que me los voy a ahorrar. Y directamente lo que vamos a hacer es intentar mejorar. A ver, bueno, también si no, otra opción. Iba a decir que otra opción sería tirar con esto. Pero no, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que me quedan solo 50.000. Entonces, 50.000, aunque haya puesto a mejorar la Reina Arquera. 50.000 de Elixir Rosa los puedo recoger de cualquier lado, ¿sabes? O sea, aunque sea simplemente con el Rey Bárbaro no tengo ni siquiera que gastar ejército. ¿Vale? Pero yo tiro aquí el Rey, ¿vale? El Rey es un machote. Entonces aquí en cuanto... Ya, básicamente. En cuanto le quiten un poquito de vida ya puedo hacer uso de la habilidad para aprovechar la rabia de los barbaritos. Y con pillarme tres recolectores de estos ya está. Yo me retiro, me dan igual los trofeos y son 150.000. Entonces, ahora sí, puedo gastarme todo el Elixir Rosado en mejorar a los duendecitos. Esto también se queda mejorando. Fijaos que tengo oro, pero ahora mismo no puedo hacer ya nada más con el oro porque ya ha mejorado todo el muro. Así que lo que podemos hacer es mejorar a nuestro amigo el Rey Bárbaro. Y tenemos una base en la que nadie estaba currando. Bueno, solo un obrero que estaba mejorando a la reina estaba trabajando cuando hemos empezado el vídeo. Y hemos mejorado toda la muralla y hemos puesto a todos los obreros a trabajar todo en el mismo vídeo. Ya os digo que le estoy pillando el gustillo al Ayuntamiento 9. Me está gustando sobre todo porque es muy fácil hacer los ataques. Es muy fácil cargarte los almacenes. Y es muy fácil avanzar dentro de Clash of Clans a día de hoy que es lo que nos costó a todos los que jugábamos en el pasado. Espero que os haya encantado el vídeo. CódigoAlbar845, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.